Buenas, estamos aquí en Monster Hunter Rise y en esta ocasión os he decidido traer 3 builds de daño raw para la espada y escudo. En este caso, una de estas builds, la del Valkstrax, es la meta, las otras dos son alternativas en el caso de que no queráis llevar la típica build de Valkstrax, ya que básicamente ahora mismo está determinando el meta con prácticamente todas las armas, quitando de alguna excepción. Así que dicho esto, bueno, esta guía la traigo antes que la guía de movimientos para el arma, la cual traeré mañana porque tengo más tiempo para prepararla. Así que para los que no sepáis aún llevar este arma, no os preocupéis porque mañana voy a traer una guía para los que ya sepáis llevarla y queráis una build. Estas tres, como ya digo, la del Valkstrax la considero la meta actual, mientras que las otras dos las considero bastante viables y también, digamos, meta, pero ya más entre comillas. Así que nada, dicho esto, tenéis aquí abajo los tiempos en la descripción, comencemos. Ok, comenzaremos como siempre por las habilidades y en este caso vamos a explicar las habilidades de la build de Valkstrax, o como ya os he dicho antes, la que yo considero la meta actual. En este caso tenemos corazón de dragón al 5, resentimiento al 3, resistencia al 3, potenciador de crítico al 3, punto de build al 3, bloqueo agresivo al 3, afilador rápido al 3, contraataque al 3, agotador al 2 y bombardero al 1. Bueno, básicamente estas serían las habilidades que yo recomendaría llevar con esta build, en el caso de que la queráis utilizar como build meta. Igual veis alguna versión con alguna habilidad extra y tal, pero principalmente estas serían las que tendríais que llevar. Ahora vamos a hablar un poco de las habilidades, muy por encima con las del Valkstrax, el resto de habilidades que destaquen un poco ya las explicaré un poco mejor. Y bueno, básicamente corazón de dragón, plaga de draco con un 80% de vida o menos, resistencias elementales en 50 y un aumento de poder de ataque de más 10%. Una habilidad bastante buena a nivel 5, a nivel 4 sigue siendo viable, menos de eso, una habilidad bastante normalita. Pero a nivel 4 y a nivel 5 bastante buena, así que por eso llevamos las 5 partes de armadura de Valkstrax. Resentimiento al 3, básicamente lo que hará será aumentar más 15 de ataque mientras esté activa la parte roja de la barra de salud. Resistencia a nivel 3, más 20 de ataque mientras tengamos un estado alterado, activado. Básicamente en este caso, corazón de dragón al 80% de vida o menos, nos activará plaga de draco. Potenciador de crítico a nivel 3, básicamente para aumentar el daño de los golpes críticos, punto débil a nivel 3, más 50% de afinidad en puntos débiles. Bloqueo agresivo, esta sería la primera habilidad así un poco más a destacar, básicamente porque bueno, este arma lleva escudo. Por lo tanto, cuando hagamos un bloqueo perfecto con esta habilidad equipada, lo que hará será aumentarnos, dependiendo del nivel que la tengamos, un porcentaje de ataque. En este caso la tenemos a nivel 3, así que ataque más 15%. Como ya digo, bueno, el escudo de este arma es bastante malo en cuanto a defensa, pero nos va a permitir hacer un bloqueo perfecto, por lo tanto, nos va a permitir aprovecharnos del efecto de esta habilidad. Por eso la llevamos equipada. Os recomendaría a nivel 3, pero bueno, básicamente os la recomendaría a nivel 3 para el tema del meta. Si la queréis poner a un nivel menos, pero yo, desde mi punto de vista, a nivel 3 sería lo ideal, ya que es un buffo de ataque importante, porque como ya veis, no tenemos ningún punto de habilidad en ataque. Luego tenemos afilado rápido, hace el proceso de afilado 3 ciclos más corto, en este caso se haría en un solo ciclo, el ciclo de afilado. Contraataque, básicamente lo que hace es un poco de sinergia, entre comillas, con las habilidades de Balstrax. Creo que es una habilidad muy interesante. Me preguntasteis en un vídeo hace poco que por qué no se utilizaba tanto en el meta. Básicamente es porque es un poco complicada de, bueno, equipar. En este caso, las builds del Balstrax sí que pueden llegar a tener bastante potencial, básicamente porque aumenta el poder de ataque de manera temporal tras ser derribado. Y la build del Balstrax requiere sí o sí que os golpeen para poder bajar la vida 80% o menos y de esa forma activar las sinergias. En este caso, ese golpeo se puede convertir fácilmente en un derribo, sobre todo al estar enfrentándonos a monstruos grandes. Por lo tanto, se activaría esta mejora de ataque de más 25. Creo que esta es la razón por la que la mayoría de speedrunners, cuando están peleando con un monstruo y llevan un rato sin ser golpeados, lo que hacen es golpearse ellos mismos con el barril pequeño. Como ya digo, puede ser por eso, puede ser para activar la mejora de heroicidad, si no me equivoco. La habilidad esta que cuando tienes muy poco porcentaje de vida te aumenta 30% el ataque, una barbaridad. Pero, en principio, esta habilidad también se aprovecha de esto, de los derribos. Y por lo tanto, al utilizarla con corazón de dragón y la sinergia de resentimiento, puede ser útil para aumentar un poco más ese ataque. Agotador viene de rebote, posibilidad de agotar de más 30%, y bombardero no viene de rebote. Bombardero es una habilidad que se equipa mucho con este arma, básicamente por la sinergia que tiene, que al golpear un barril y utilizar el parry, es muy sencillo sacar una gran cantidad de daño con este arma. Por lo tanto, bombardero lo que hará será aumentar el daño con objetos explosivos. Como ya digo, con este arma vamos a utilizar bastantes objetos explosivos. Así que nada, dicho esto, esta sería la build. Como ya digo, estas serían las habilidades principales. Si veis a alguna persona con alguna habilidad extra, puede ser porque la haya conseguido optimizar mediante colgante. Pero las habilidades para que la build funcione serían estas de aquí. Así que nada, dicho esto, pasemos a la siguiente build. Ok, continuaremos por la segunda build, y en este caso vamos a hablar de las habilidades del set de la espada ninja. Como ya sabéis, este arma salió en la 2.0 y salió alrededor de ella una build muy buena de espada y escudo. En este caso, la build era tan buena que en esta 3.0 sigue siendo viable y una buena alternativa a builds de Balstrax. En este caso, básicamente lo que tiene esta build es ataque a nivel 7, potenciador de crítico a nivel 3, artesanía a nivel 3, afilado rápido a nivel 3, bombardero a nivel 3, doma corta auteros a nivel 3, bloqueo agresivo a nivel 3, ataque rayo a nivel 1, aumento defensivo a nivel 1, anti aturdimiento a nivel 1, gasto de resistencia a nivel 1 y manto infernal a nivel 1. Deciros que, bueno, estas habilidades de aquí son completamente opcionales, no requiere tenerlas para que la build funcione, así que serían habilidades que nos vienen de rebote, básicamente. Y bueno, aquí lo primero que destacaríamos sería que no tenemos punto débil, y eso es debido a que el arma que estamos utilizando tiene un 100% de afinidad positiva, sería un poco la gracia de este arma. Ahora vamos a hablar un poco de las habilidades que necesita la build para funcionar. En este caso, ataque a nivel 7, básicamente lo que hará será darnos un buffo de más 10% de ataque, más un bonus adicional de más 10, una habilidad bastante buena, y en este caso la build nos permite ponerla al máximo, debido a que liberamos bastantes espacios de joya y bastante, digamos, recursos, eliminando los 3 puntos de punto débil. Luego tenemos potenciador de crítico a nivel 3, que básicamente aumentará en un 40% el daño de los ataques críticos, bastante buena. Artesanía a nivel 3, en este caso no para poner el arma en afilado blanco, ya que este arma no se puede poner en afilado blanco por lo menos con artesanía a nivel 3, sino para aumentar la barra de afilado azul y de esa forma hacer que dure más en combate, y que bueno, el afilado baje más que baje más lento, que al tener más, pues tendremos más posibilidades de meter más golpes sin que baje afilado verde, básicamente. Así que bueno, no tendría el objetivo de activar el afilado blanco, pero igualmente tendríamos un afilado azul bastante bueno. Luego tenemos afilado rápido, reduciría el ciclo de afilado en 1, o dicho de otra forma, hace el proceso de afilado 3 ciclos más cortos, básicamente una habilidad de joyas de 1. Bombardero a nivel 3 también es una habilidad de joyas de 1, pero en este caso es muy buena, debido a que la espada y el escudo, como he dicho antes, se aprovecha mucho de los barriles para activar el parry con cordóptero, que es una habilidad que digamos sería la habilidad que más daño saca, o mejor dicho, el ataque que más daño saca de este arma. Por lo tanto, de esta forma, además de hacer mucho daño con el parry, también haremos más daño con las bombas que utilicemos para activar dicho parry. Luego tenemos domacordópteros al 3, que además, bueno, básicamente esta habilidad tengo que explicarla desde el nivel 1 al nivel 3. El nivel 1 lo que hace es aumentar en un 30% el tiempo que puede mantener un cordóptero, perfecto. Además, al nivel 2 aumentará la tasa de recuperación de la cordocaída, y además en nivel 3 lo que hará será aumentar la tasa de recuperación pasiva en tierra. Muy buena esta habilidad, básicamente porque la habilidad de parry, o el ataque de parry de este arma, lo que hace es gastarte dos cordópteros y se regeneran de manera individual. Es decir, se regenera uno y cuando ya esté completa la regeneración de este cordóptero, se regenerará el otro, y además lo hacen de forma muy lenta. Por lo tanto, este domacordópteros es una habilidad muy buena para, digamos, aumentar un poco la velocidad de esta regeneración. Luego tenemos bloqueo agresivo, que básicamente lo que hará, como ya he dicho antes, es cuando hagamos un bloqueo perfecto, cuando apretemos el botón de bloqueo en el momento indicado, en el momento que nos ataque el monstruo, nos aumentará el ataque en porcentaje, en este caso más 10%, ya que la build nos permite ponerlo a nivel 2. Así que bueno, estas serían las habilidades, como ya digo, las siguientes, estas de aquí abajo nos vienen completamente de rebote. Y bueno, una build bastante interesante, en la 1, perdón, en la 2.0 era bastante, bastante buena, quitaba mucho daño. Y en esta 3.0 no es menos, sigue siendo una build viable, aunque no utilice nada de lo nuevo metido en la 3.0. Como ya digo, como no la había traído en la versión anterior del juego, os la he decidido traer en este vídeo, ya que la build funciona exactamente igual de bien, aunque ahora se ve un poco más eclipsada, tal vez, por las builds de Balstrax. Así que nada, dicho esto, pasemos a la siguiente parte. Ok, la última build sería la que utilizaría como arma la espada del Tigrex. Como ya sabéis, este arma tiene afinidad negativa, por lo tanto, la build se va a centrar en suplir dicha afinidad. Como tiene muchas habilidades semejantes a la build de la espada ninja, pasaos a esa parte del vídeo y ahí explicaré las habilidades que no explico en esta parte. Básicamente lo hago de esta forma para que el vídeo tampoco quede demasiado largo, ya que estoy trayendo 3 builds. Ya os he explicado las habilidades y ahora me toca explicaros los sets. Por lo tanto, para que el vídeo no quede tan largo, pasad a esa parte y ahí os explicaré las habilidades, básicamente, que no explico ahora mismo. Así que bueno, vamos a hablar un poco de las habilidades que tiene. Ataque al 5, ojo crítico al 5, potenciador de crítico al 3, punto débil al 3, afilador rápido al 3, bombardero al 3, doma corta opteros al 3, ataque rayo al 1 y corazón de dragón al 1. Serían las habilidades de esta build. Como ya digo, las que cambiarían serían ojo crítico y punto débil. Y básicamente su objetivo es suplir la afinidad negativa del arma. En este caso, 25%, el arma tiene 20% de afinidad negativa, así que encima nos pondríamos en un 5% de afinidad positiva, que más los 50% en puntos débiles de enemigos con punto débil, se convertiría en un 55% de probabilidad crítica cuando golpeáramos en puntos débiles de enemigos con una base de daño mucho más grande que la de la espada ninja. Creo que este arma tiene como 230, o por ahí la espada ninja, si no me equivoco, tiene 200. Así que bueno, esta sería básicamente la build, la otra alternativa a la build de Balstrax, como ya digo. Funciona también bastante bien, creo que la espada ninja es un poquillo mejor, aunque esta también llega a hacer muy buenos daños y cuando saltan los críticos sí que se nota que saca más vida que la de la espada ninja. Así que nada, esta sería básicamente la build, la última ya, así que ahora vamos a pasar a hablar de los sets. Pasemos a la siguiente parte. Ok, vamos a empezar por el equipamiento y vamos a empezar por la última build que os he dado para no tener que cambiármela. En este caso, bueno, para empezar he cometido un error, no es menos 20% de afinidad negativa, sino menos 15%. Llevamos la espada del Tigrex, como ya os he dicho, básicamente ataque 228, afilado blanco, perfecto, el máximo del juego, elemento nulo, bonus de defensa cero y espacio de joya ninguno. En este caso llevamos la habilidad de Frenesi, bonus de ataque a nivel 3. Luego tenemos la corona del Kaiser, una de las mejores partes de armadura de este juego y más para este tipo de builds, básicamente porque tenemos ojo crítico a nivel 3, potenciador de crítico a nivel 1 y una joya de nivel 1 para poder ponerle, en este caso, afilador rápido. Es la joya que yo le he puesto, la joya afiladora. Una parte de armadura bastante buena, como ya he dicho, sobre todo para suplir afinidad negativa de algún arma. Luego tenemos la cota de bike, una parte de armadura súper versátil, tiene una joya de 3, 2 y 1, y en este caso le he puesto ataque, potenciador de crítico y bombardero. Luego tenemos los brazales del Balstrax, que es una parte de armadura bastante buena, debido a que nos pone directamente punto débil a nivel 3, ya que tiene de base punto débil a nivel 2, más una joya de 2, por lo tanto es una parte de armadura que nos da bastante ventaja a la hora de configurar la build. Luego también tiene corazón de dragón como pasiva, como ya he dicho, esta habilidad nos viene de rebote. Luego tenemos la faja de Langenath, que básicamente lo que hace es, bueno, tiene una joya de 2, de 1 y de 1, y básicamente también tiene la pasiva de ataque a nivel 2. En este caso también le hemos puesto Doma Cordopteros a nivel 1, afilador rápido a nivel 1 y bombardero a nivel 1. Lo malo que tiene, en comparación con la faja del Razzalos, ya que básicamente son iguales o muy parecidas, es el hecho de las defensas, que en este caso esta parte de armadura tiene un poco menos de defensa. Elementales me refiero, la defensa base es la misma, ya que el nivel de rareza es similar. Luego tenemos la Grevas de Lingotes, que aunque es cierto que tiene rareza 4 y eso afecta al nivel de defensa, tiene habilidades muy buenas, ataque crítico a nivel 2, perdón, ojo crítico, a nivel 2, y ataque a nivel 2. Habilidades buenísimas y además a un nivel bastante bueno, por lo tanto es una parte de armadura que nos permite, al igual que los brazares del Balstrax o la corona del Kaiser, hacer la build mucho más sencilla de configurar. En la joya de nivel 1 le he puesto afilado rápido. Y para finalizar, bueno, lo más interesante o lo más importante en este caso, sería el talismán. En mi caso llevo 1 con una joya de 3 y de 2, y básicamente lo que lleva es Doma Cordopteros a nivel 2 como pasiva importante, ya que ataque rayo, como ya he dicho antes, es completamente secundaria. Ahora, la cosa es, ¿qué debería llevar la build para funcionar? ¿Qué colgante debería llevar? Sinceramente creo que con un colgante que os dé Doma Cordopteros a nivel 2 y tenga una joya de 1 para poder meterle bombardero y ponerlo a nivel 3, la build ya sería viable. Si no tenía una joya de 2 para poner potenciador de crítico, bueno, es que creo que incluso si le ponéis un talismán tempestuoso que tenga dos joyas de 2 o una joya de 3 y otra joya de 2, le ponéis Doma Cordopteros y ya está, seguiría siendo viable, pero tenéis que tener en cuenta que perderéis tanto potenciador de crítico como bombardero. Así que, para que la build funcione, solamente necesitáis que el talismán os dé Doma Cordopteros a nivel 2. Para optimizar la build y que llegue a un nivel muy bueno, necesitaríais Doma Cordopteros a nivel 2, una joya de nivel 3 o de nivel 2 y una joya de nivel 1, porque, no sé si os estáis dando cuenta, pero estoy utilizando una joya de nivel 2 para poner la joya bombardera, debido a que no me quedaban espacios y era la única habilidad que me faltaba por maxear, digamos, importante. Por eso mismo digo que con un talismán de nivel 3, nivel 1 y Doma Cordopteros a nivel 2, ya podríais hacer esta misma versión de la build. Así que nada, dicho esto, pasemos a la siguiente parte. Ok, seguiremos por el set de la espada ninja, y en este caso, bueno, el arma que utiliza es la espada ninja, ataque a 200, afilado azul por artesanía, si no tendría afilado verde, afinidad del 100%, nos podemos librar de punto débil y de ojo crítico, y 3 espacios de joya de 1, le hemos puesto la habilidad de bombardero al máximo. Luego, la habilidad de frenesí, le he puesto bonus de cordomarre, que básicamente lo que hará será aumentar el daño que hagamos con ataques con cordomarre. Estos ataques básicamente son la embestida esta que luego hace un salto hacia arriba y puede terminar en un ataque de espada o en un ataque de escudo descendente, o el parry, que también sería la habilidad más interesante que tiene este arma. Así que por lo tanto, bonus de cordomarre es bastante bueno para aprovecharnos de ese daño extra que haremos con esta habilidad. Luego tenemos yelmo de barro, que básicamente tiene de pasivas ataque, aumento defensivo y bloqueo agresivo, y una joya de 2 y de 1 en la que le he puesto potenciador de crítico y afilado rápido. Es una parte de armadura bastante buena en cuanto a habilidades, el único problema que tiene tal vez sería que es de rareza 4 y eso digamos que afectaría un poco a la defensa total de la build. Pero bueno, bastante buena en cuanto a habilidades, así que ahí la tenemos. Cota de bike, ya sabéis, muy buena en cuanto a habilidades, perdón, en cuanto a habilidades no, en cuanto a espacios de joya, en cuanto a defensa, bueno, es de rareza 5. En este caso tiene una joya de 3, de 2 y de 1, le he puesto bloqueo agresivo, ataque y afilado rápido. Guanteletes siniestros, que básicamente, bueno, están aquí por artesanía, también tienen manto infernal, no nos interesa tanto, lo que nos interesa es artesanía a nivel 2, ya que ya tendremos esa habilidad casi casi al nivel que necesitaríamos, que básicamente sería el nivel 3. Además tiene una joya de 2 para ponerle ataque. La faja de la Anjanath, básicamente tiene una joya de 2, 1 y 1, y lo que tiene de pasivas es ataque, y lo que le he puesto yo ha sido doma cordópteros, gasto de resistencia y afilado rápido mediante las joyas. Las grebas de cazador, básicamente antiadurdimiento y ataque como pasivas, y una joya de 2, en la que le he puesto potenciador de crítico. Y por último el talismán, que sería lo más interesante de las builds, lo que más cambiaría. En este caso llevo 1 con ataque de rayo al 1, que viene de rebote, doma cordópteros al 2, una joya de 3 y una joya de 2, en la que le he puesto artesanía y potenciador de crítico. Para que la build funcionase, bueno, podríamos trastocar un poco la build, le podríamos quitar algo de ataque, le podríamos quitar algo de artesanía, bueno, artesanía no, perdonad, algo de ataque, algo de potenciador de crítico, pero lo que no le podemos quitar es artesanía. Bloqueo agresivo también sería interesante tenerlo como mínimo a nivel 2, ya que bueno, ahí ya sacamos un 10% de daño extra al hacer un bloqueo perfecto. Así que bueno, como mínimo yo os diría que tuviera doma cordópteros a nivel 2, el talismán, ya sea doma cordópteros a nivel 1 y una joya de 3 y de 2, o ya sea doma cordópteros a nivel 2 directamente, como tiene en mi caso este talismán, y una joya de 3 para poder ponerle artesanía. Yo diría que es lo mínimo que necesitaría este talismán para poder hacer funcionar la build, es decir, que el talismán os dé doma cordópteros al 2 y uno de artesanía como mínimo. Si no, pues bueno, tenéis las otras opciones, tenéis la del Tigrex y también tenéis la del Valkstrax, que son también muy interesantes, pero para que esta build en concreto funcionase, yo diría que necesitaría como mínimo un talismán que os dé eso, doma cordópteros al 2 y artesanía al 1, es decir, un talismán con una joya de 3, con doma cordópteros al 2 o una joya de 3, doma cordópteros al 1 y una joya de 2, y ahí estaríamos sacrificando ya uno de potenciador de crítico o uno de ataque en el caso de que lo queríais sacrificar a favor de tener potenciador de crítico al 3, que sería lo que yo recomendaría. Espero que se haya entendido, ya que he tenido que explicar muchas cosas juntas, pero espero que se haya entendido bien, si no, bueno, como siempre podéis preguntar por comentarios. Así que nada, dicho esto, pasemos a la siguiente parte. Ok, para terminar os daré el equipamiento del hábil del Valkstrax. Bueno, en cuanto a armadura es muy sencillo, y en cuanto a arma lo que llevamos es destello nocturno o la espada y escudo del Nargacuga. En este caso tiene ataque a 180, afilado blanco, elemento nulo, afinidad del 30%, bonus de defensa 0 y un espacio de joya de 2. Para la habilidad de Frenesy, en este caso se me ha olvidado ponerla, pero básicamente yo le pondría bonus de ataque al 3, es la que le voy a poner yo cuando juegue con ella y tal, así que es la que os recomendaría, bonus de ataque al 3, para aumentar un poco el daño base del arma. En este caso creo que es lo típico de 8 puntos, así que se quedaría en un total de 188. Ahora pasemos básicamente a las partes de armadura, como ya sabéis es la armadura full Valkstrax, en este caso lo que llevamos en el Yelmo, en la joya de 2 y en la joya de 1, es la primera joya de contragolpe, y en la joya de 1, joya de bombardero. Básicamente estas son las pasivas que ofrece el Yelmo, corazón de dragón al 1, ya que es una pieza de Valkstrax, y punto débil al 1, que es bastante buena, junto con otra pieza, ya nos dará esos 3 de punto débil, permitiéndonos tener un poco más de versatilidad en lo que viene siendo la build. Cota de Valkstrax, básicamente lo que tiene es una joya de 3 y una joya de 1, en la joya de 3 le hemos puesto bloqueo agresivo, y en la joya de 1 afilado rápido. Las pasivas son resistencia a nivel 2 y corazón de dragón a nivel 1, por ser, como ya he dicho, una pieza de Valkstrax. Luego tenemos los brazales, la mejor parte del juego, perdón, la mejor parte de armadura de Valkstrax que se tiene el juego, básicamente tiene corazón de dragón como pasiva, pieza de Valkstrax, y punto débil a nivel 2, bastante, bastante bueno, ya tenemos ese punto débil a nivel 3, simplemente con piezas de Valkstrax, y luego potenciador de crítico a nivel 1, por la joya de nivel 2. Luego tenemos la faja del Valkstrax, para mí, desde mi punto de vista, la peor. Tiene una joya de 2, y las habilidades son corazón de dragón, resistencia al 1, y resentimiento a nivel 2. En la joya de 2 le hemos puesto potenciador de crítico. Grevas de Valkstrax, joya de 3, joya de 1, bloqueo agresivo, afilado rápido en las joyas, y de pasivas tiene corazón de dragón, y resentimiento a nivel 1. Y para finalizar, el talismán tempestuoso, que básicamente llevo 1 con agotador a nivel 2, tiene de rebote, contraataque a nivel 2, esta sería la importante, y una joya de 3, para bloqueo agresivo, ya tenerlo al nivel máximo. Y una joya de 1, para ponerle afilado rápido. Así que bueno, básicamente este sería el talismán, que requeriríamos. ¿Tiene que ser de nivel 2 de contraataque? Contraataque. Sí. ¿Tiene que ser de nivel 2 de contraataque, con una joya de 3, con una joya de 1? No. Bloqueo agresivo al nivel 3 es muy bueno, pero no creo que haga falta subirlo a nivel 3, para que la build sea viable. Es decir, si tenéis bloqueo agresivo a nivel 2, va a seguir siendo bueno, vais a seguir teniendo un 10% de buffo, que es una cantidad de daño bastante significativa. Ahora, si no tenéis bloqueo agresivo a nivel 3, que sería el 15%, no pasa nada por lo que ya he dicho. Así que claro, contraataque sí que sería interesante, no vamos a poder meter contraataque mediante poner joyas, ya que sería muy complicado. Así que yo os diría que si tenéis un talismán tempestuoso con una joya de 3, de 2 y de 1, ya que estamos, podéis ponerle ese talismán con contraataque, le ponéis en las dos joyas de 3 y de 2, o en la joya de 2 y de 2, contraataque, y ya tendríais un talismán viable. Por lo tanto, desde mi punto de vista, podéis conformar la build simplemente con un talismán con contraataque a nivel 2. Si no podéis ponerle bloqueo agresivo a nivel 3, no pasa nada, ya que la build puede llegar a funcionar bien sin tener bloqueo agresivo a nivel 3. Lógicamente, si esta habilidad estuviera al nivel máximo, funcionaría mejor, pero como ya digo, no sería necesario. Si tuvierais ya un talismán como el que tengo yo, perfecto, y si no, un talismán de joya de 3, de 2, joya 3, 2, 1, o joya de 2 y de 2 para ponerle contraataque a nivel 2. Así que nada, dicho esto, bueno, como ya veis, el tema de la joya de 1 tampoco importa mucho porque aquí tenemos la joya bombardera, podéis quitársela y poner la joya afiladora, perderíais ese 10% de daño por bomba, que es, bueno, es un daño bastante significativo, perdería un poco de potencia a la build, pero seguiría sin ser mala como tal. Igualmente, creo que los talismanes con joya de 3, 2 y 1 son bastante comunes dentro de lo que cabe, así que creo que sí que podéis llegar a tener uno de manera entre comillas sencilla porque no deja de ser un talismán que tiene espacio de 3, 2, 1 de joya que es el máximo o digamos el más bueno en cuanto a RNG en tema de joyas, así que bueno, igualmente, es el talismán que os recomiendo como mínimo para hacer funcionar la build. Así que nada, dicho esto, como ya he dicho, no hay combate en este vídeo, intentaré traeros el combate mañana, intentaré que sea un speedrun aunque no prometo nada, así que bueno, pasemos ya a la última parte. Ok, pues nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, disculpad por no haberlo traído ayer, fue una mala organización, el vídeo quedó más largo de lo que yo creía, es lo que tiene traer 3 builds en un vídeo, intentaré traducir el número de builds, pero en este caso, como todas eran raw, no sabía dónde meterlo y para no hacer un vídeo por build, que me parecía algo bastante tonto, he decidido meter las 3 builds en este vídeo y de esa forma explicarlo todo al mismo tiempo. Ya estoy preparando el vídeo de movimientos de este arma, si todo va bien mañana estará el vídeo en el canal, ya que no suelo subir la build sin haber subido antes la explicación del arma, igualmente mañana lo veréis, también os explicaré cómo hacer el movimiento con el barril explosivo, que es un movimiento que se utiliza mucho con este arma, os explicaré cómo hacerlo para coger la hitbox exacta y de esa manera no salir volando, que es lo que le pasará a mucha gente cuando intenta hacer este movimiento, os lo enseñaré de tal forma que siempre os vaya a salir el parry justo después de darle a un barril. Así que nada, dicho esto, bueno, disculpad de nuevo por tardar tanto, como ya sabéis tengo un nuevo horario y aún me estoy adaptando, de momento la cosa va bien, pero estos días ha sido difícil adaptarlo, así que bueno, he traído el vídeo cuando he podido, prefiero traeros un vídeo bien hecho y tardar un poquito más que traeros un vídeo mal hecho, mal explicado y simplemente por cumplir un horario que ni siquiera existe porque realmente yo esto lo tengo como un hobby y subo los vídeos un poco al tiempo que yo quiero, aunque sí que es cierto que me gusta mantener el canal despierto para bueno, seguir podiendo crear contenido, seguir manteniendo la comunidad y por lo general seguir con esto de manera cómoda. Así que nada, dicho esto, como ya digo, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya servido y nada, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!